Bueno, pues tenemos ahora la última charla antes de la comida. En esta ocasión contamos con José Manuel Ferrer Mosteiro. Un apellido complicado. Tiene una charla que la verdad también tiene un nombre bastante curioso, como las que estamos viendo hoy aquí en este track. Parece que vamos a hacer una especie de origen ahí sobre OpenStack y al final terminar jugando al Bus Caminas, ¿no? Por lo que hemos visto. Así que lo dejo con él. Muchas gracias. A ver, esto, la charla en general pretende hacer un pequeño paseo por lo que fue. Todo el tema de los metaversos, cómo integrarlo con OpenStack y ver qué es lo que viene. Siempre en el contexto del software libre. Vienen más cosas que las que voy a contar. Pero a mí personalmente solo me interesan las que son software libre. Entonces, lo que os voy a contar es esto. ¿Qué es un juego, metaverse o realidad virtual? Los componentes que voy a utilizar para el desarrollo de la aplicación. OpenStack con sus tres componentes. OpenSIM. ¿De dónde sale esto y qué es? Porque a lo mejor no lo sabéis ni tenéis por qué saberlo. LSL, que es el lenguaje de programación que utilizas para programar ahí dentro. Sería como el Javascript de los navegadores, pero para dentro, para programar ahí dentro. Y luego el middleware que utilizo para comunicar OpenStack con OpenSIM. Y luego veremos cómo se pone todo esto junto. Alternativas libres a OpenSIM y High Fidelity. Que eso ya os enseñaré al final. Esto al principio, esta zona de aquí no iba a estar. Lo que pasa es que según he ido escarbando, me ha parecido... y es muy interesante. Lo primero, ¿qué es un juego? Porque está todo mezclado. La realidad virtual, los metaversos, los juegos... Normalmente en un juego existen unos objetivos marcados por el propio juego. Tú te metes y ya sabes lo que tienes que hacer. El juego sirve para algo. Pero en un metaverso, la pregunta no es para qué sirve eso. En un metaverso abierto, sino para qué sirves tú. Es tú entras en un... Imaginaos que os dormís y os despertáis en medio de una ciudad que no conocéis de nada. Pues entonces, cuando estáis ahí, la pregunta no es para qué sirve lo que te rodea, sino para qué sirves tú dentro de ese contexto. Eso despista a mucha gente, porque está acostumbrada a meterse en una realidad que les guía. Pero aquí no tienes guías. Es una realidad muy abierta. En un metaverso abierto, las cosas ocurren aunque tú no las veas, aunque no haya nadie para verlas. Normalmente en un juego, por tema de ahorro de recursos, solo se muestran las cosas que están ocurriendo. Pero aquí, si un árbol se cae y nadie lo ve, si vamos tomando volcados de la base de datos del metaverso, vemos que se ha ido cayendo. Ha ido ocurriendo aunque nadie lo haya visto. Esto es muy importante. Y toda la información de todo el universo está persistida. También, como es tan abierto, tiene unas posibilidades infinitas, con unos problemas de rendimiento infinitos asociados, de los que, si me dará tiempo a leerlo luego. Una cosa que todos vemos, por ejemplo, si jugamos al WoW o a cualquier juego, veremos que hay una serie de imágenes, una serie de texturas, una serie de formas, que más o menos se repiten. El problema en un metaverso abierto es que nada se repite. No tiene por qué repetirse. La gente puede empezar a subir imágenes, texturas, y eso no entra en ninguna tarjeta de vídeo. Entonces, todo se vuelve más lento. Ahora mismo han sacado unas tarjetas de vídeo que tienen incrustado un disco SSD en la propia tarjeta para solucionar esos problemas. Pero es un problema. Es necesario que haya múltiples sistemas que se perciban como uno solo. No puede ser que tú te vayas a un lugar y tengas que utilizar un cliente nuevo para saltar a otro lugar, que es lo que ocurre actualmente con todo el giri gai de metaversos que hay. La realidad virtual no tiene nada que ver con juego metaverso, aunque se confundan. La realidad virtual lo único que te proporciona es una inmersión en el entorno. Son cosas que son complementarias, pero son dos cosas distintas. Un metaverso es algo más abierto y puede mostrarse en la pantalla de un PC. La realidad virtual te mete dentro de ese metaverso o de ese juego. Un metaverso no es un juego. Eso es lo que me gustaría que quedara muy claro. Esto no es un juego. Os voy a poner un vídeo que no me da tiempo y lo voy a dejar ahí en una esquinita para que veáis en el 2008 todos los metaversos que no servían para jugar existían. Pero como os digo, lo vamos a poner en una esquinita y vamos a seguir. Solo es para que... Esto no es un tema nuevo. Esto de la realidad virtual, los metaversos, no es un tema nuevo, es un tema viejo. A ver... A ver... A ver si se abre en algún sitio. A ver... Lo vamos a poner así pequeñito porque me interesa no tanto que veáis las cosas en particular, sino toda la cantidad de ideas que se movieron hace 10 años sobre este tema. Este tema lleva rodando desde hace 10 años. Vamos a poner esto aquí. Estos no son software libre. Ahí pone siempre encima. Gracias. Y vamos a seguir con la presentación. No, aquí pone siempre encima. Vale. Cuando se termine, pues se termina. A ver si esto funciona. Sí, sigue funcionando. Ahora vamos un poco... Esto es una entrada a lo que es un metaverso. Luego lo vamos a ampliar. Y ahora, ¿qué es un IaaS? Un IaaS no es una cosa que sirve para montar maquinitas virtuales. ¿Vale? No es un virtual box remoto. No tiene nada que ver con eso. Un IaaS es una cosa que nos permite... Esto es un IaaS, Amazon. No se ve nada. ¿Vale? Pero esto es un IaaS. Amazon tiene productos para almacenamiento, para procesamiento de datos, para servicios de cola, servicios de bases de datos, un montón de servicios. Y uno de ellos es este de aquí. Este iconito de aquí es el de cómputo. Pero es que es uno más. Si esto hiciéramos así, seguiría siendo un IaaS. Soy muy pesado siempre con esto porque es algo que parece que no queda claro del todo. Pero un IaaS no es una cosa que sirve para levantar instancias. Es mucho más amplio que todo eso. OpenStack es un IaaS también. Y OpenStack, lo bueno que tiene es que te permite personalizarlo. Pero también tiene un montón de servicios. Lo que tienes que tener claro es cómo lo vas a utilizar. Elegir los servicios obligatorios, los servicios core que quieres desplegar y luego elegir de entre todos los demás servicios cuáles son los que interesan. Yo, por ejemplo, para esto que voy a presentar, pues solo he desplegado el de Horizon, el de Hit. No, el de Hit para esto no me interesaba y no lo desplegué, pero lo suelo hacer siempre. El de Horizon, Keystone, Nova y Neutron. Y Glance. Pero dependiendo para lo que queramos podemos hacer una cosa u otra. Y ahora viene... Os voy a poner mejor así. El tema del vídeo, os habéis visto que han pasado una serie de realidades que existían. Luego esto no es algo nuevo. y os voy a pasar un poco de historia porque ahora vamos con OpenSIM. Es muy interesante que esto viene por un adolescente. Uy, es un adolescente que cuando es pequeño sueña con tener una realidad virtual en la que no tengamos las limitaciones que tenemos en el mundo físico. Con 17 años crea su propia compañía que se dedica a vender bases de datos. Y bueno, y se pone a hacer la carrera, por eso se vacía. Todos hemos... O estamos viviendo eso, ¿no? Con 26 años ya el... El hombre se llama Philip Roselade. Siempre me equivoco. Roselade. Y empieza a aterrizar la cosa pero todavía no sabe cómo hacerlo y tampoco tiene dinero. Entonces dice, voy a sacar dinero y crea una cosa que sirve para reproducir vídeos y que a lo mejor no sonará. Pero luego esa cosa se integra en Real Networks y pasa a llamarse el Real Player. Que es una cosa que a lo mejor si os sonará. Que nos hemos... Sobre todo si somos un poco más mayores. ¿Vale? Y es nombrado CTO y BC Presidente de la empresa. Y empieza a ganar dinero. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que un año más tarde, después de estar en lo más alto, deja la empresa. Y se lanza por su sueño. ¿Vale? Funda una empresa dedicada a hardware para... A hardware áptico para... Sí, para recoger información del cuerpo y presentársela a las máquinas para poder tener esa realidad virtual. Pero la abandona por un problema de patentes. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se hunde? Pues no se hunde. Porque resulta que para hacer esas pruebas habían desarrollado un software que se llamaba Lindenworld y que decidieron darle vida, sacarlo fuera de la empresa. Y crearon una cosa que se llamaba Second Life. Se saca una beta en el 2002 con 16 regiones. Se introduce una cosa bastante novedosa que era la moneda. Tú podías y puedes comprar cosas. Tú puedes meter... Funciona como un banco. Tú metes dinero en esa plataforma y dentro de esa plataforma puedes comprar y vender, hacer transacciones entre los residentes de esa plataforma y luego puedes sacar tu dinero. Ellos se quedan con una pequeña comisión. Pero sacas tu dinero y ya está. Y bueno, se va evolucionando el producto y en el 2006 eso se desmadra. Ocurre una cosa que le da un clic a la cosa. Y es que uno de esos primeros usuarios se hace millonario. Empieza a ganar su primer... Empieza a haber millones de dólares ahí en movimiento. Y explota. Y explota. Empieza a tener un crecimiento bestial. Y ocurre algo que para mí es muchas veces la diferencia entre una empresa que va a saco por la pasta y otra que va a ver si puede cambiar el mundo. Y es que en vez de hacerlo súper cerrado ahora que tenemos un montón de gente cautiva vamos a hacerlo para nosotros lo que hacen es liberar el código del cliente para que todo... Porque ellos lo que ven es que pueden cambiar el mundo. Pueden crear un internet 3D estandarizarlo y que sea para todos. Entonces lo que hacen es liberar el código fuente del cliente con eso se saca todo el protocolo y de ahí sale Open Simulator. De forma que tú puedes montarte un servidor con tu propio metaverso. Y ese Open Simulator es el que vamos a utilizar ahora. La historia lo vamos a seguir luego porque esto es de 2007 hace 10 años ya de esto. Pero de ahí sale Open Simulator. El middleware que utilizo se llama Flask. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. No hay más motivo. Además en el momento en el que hice este me apetecía aprender algo. Sabía Sinatra que es algo parecido para Ruby y dije pues voy a aprender Flask. Flask es un microframework para Python que viene muy bien para hacer APIs. Se puede usar para muchas cosas. Pero fijaos si vosotros tenéis si vosotros queréis publicar varios endpoints pues ponéis aquí el endpoint y lo que tiene que hacer debajo. Otro endpoint y lo que tiene que hacer debajo. Otro endpoint y lo que tiene que hacer debajo. Os abstrae un poco de todo. Solo os tenéis que preocupar de esta parte de aquí de las funciones. ¿Y por qué lo empecé a usar? Porque trabajar con LSL es un dolor. El lenguaje que... O por lo menos para mí fue un dolor. Lo que no significa que al final le haya picado bastantes líneas. Y esto es un término curioso que es cuando tienes un frontend de un backend y un backend de un frontend o hay unos que le llamaban el backend. Porque es... A esta y en medio. Y ahora es cuando puede petar todo. Esto está muy bien. Vamos a ver la parte de OpenStack. Recordad, tenemos tres capas. Una capa que es OpenSIM. OpenSIM llama a un middleware, al backend. Y el backend llama a OpenStack para realizar las operaciones. Vamos a ver la parte en la que el middleware llama OpenStack a través de API REST. Y voy a usar API REST directamente porque es más... Porque venimos a enseñar. Todos los lenguajes tienen librerías que le dices créate una maquinita o créate una red o créate... Y lo pones en una función con unos parámetros y funciona. No, yo aquí vais a ver el JSON. Lo que le pasamos a la API. Y ahora es cuando puede petar todo. Esta es la parte divertida. Que está aquí. Es que no veo. Bueno, me he instalado un pequeño OpenStack en mi PC. Y aquí vamos a abrir a este bichito de aquí. Vamos a resetear esto y a mí la que más me gusta para estas cosas es esto. Porque aquí ves lo que está pasando. No tenemos nada. O sea que no hay nada que ver. Lo que vamos a crear vamos a hacer unas cuantas peticiones que nos van a crear la infraestructura que necesitamos. Lo primero que hacemos es irnos a aquí que está por aquí y nos vamos a hacer con unas variables de entorno que necesitamos para conectarnos. Y estas variables de entorno nos las guardamos. Plim. Ahora nos autenticamos contra el componente kiston de OpenStack. Bueno, preparamos las cabeceras. En las cabeceras tenemos que decirle que vamos a enviar un JSON. Y pedimos el token. Como veis aquí está lo que le vamos a enviar. El documento JSON que le vamos a enviar. Pues p y ya está. Ya nos ha devuelto. Este nos devuelve en cabeceras este token ID y este token ID lo tenemos que juntar nosotros en la cabecera para el resto de peticiones. Este token ID caduca. Pues caduca aquí. Así que luego veremos cómo gestionamos eso. ¿Vale? Ah, bueno. Esto es importante. Cuando tenéis un API REST un API REST navegable ¿sabéis lo que es? Una... Sí. Bueno, no. Un API... Bueno, vosotros cuando abrís un navegador podéis llegar a cualquier página del portal haciendo clics. Es una página navegable. Pues un API navegable es lo mismo. Tú cargas un... Te devuelve una respuesta en JSON ya me lo que os dé la gana y aquí fijaos lo que hay aquí. Hay unos enlaces a todos los servicios que hay desplegados en la plataforma porque como aquí podemos desplegar lo que queramos es necesario que así de primeras nos diga qué endpoints tenemos para saber a dónde tenemos que ir. Agregamos el token en las cabeceras. Ya lo tenemos. Vamos a enviar algo que va a tener esta pinta siempre que hagamos una petición. Y vamos a empezar. Primero vamos a crear una red y una subred privada. Creamos un puerto en la subred privada, creamos un router y asignamos el puerto al router. Voy a darle rápido porque así lo veis. Lo vais a ver mejor. Ahí hemos creado la red. Plim, una red. Vale. Ahora vamos a crear la subred. Plim. Fijaos. Esto lo tenía que haber enseñado antes. ¿Ya sale una IP? Sí, aquí está la IP. Justo antes habéis visto que no salía, ¿verdad? A lo mejor no se ha dado tiempo. Eso es la subred. Ahora creamos el router. Pum, un router. Y ese router ya se asocia a la red pública y conectamos la red privada con el router. Plim, ya está. Esto es así de fácil. No tiene más más problemas que esto, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Bueno, actualizamos variables, tacatá. Y ya nos acercamos al final porque ahora vamos a crear una instancia y vamos a obtener la URL de su consola para utilizarla luego dentro del mundillo. Vamos a hacerlo así. Plim, plim, plim. Esto debería crear la instancia. Ahí está creada la instancia. Vale, qué susto. Y por último tomamos la URL de la consola que nos la devuelve aquí abajo. Copiar, pegar, y ya tenemos la consola. Ahora lo que vamos a hacer con esta consola es pegarla en una cara de un prim dentro de OpenSIM. Con media, hay una textura que es el media URL. Le puedes poner medias y conectarte a donde sea. Vamos a cargarnos todo porque ya está. Y vamos a ir a la siguiente fase. Como veis aquí montar vuestras infraestructuras se hacen un plis-plas. Podemos empezar a montar un router que se enganche a otro router. Además, aquí lo hago así, pero lo suyo sería utilizar una plantilla de hit para que se desplegara todo de una vez. No código. Vale, ya estamos así otra vez. A ver, no. Vamos a seguir. Bueno. perdonad, se me ha ido. Muy bien. LSL. LSL es el Javascript que vamos a usar. No es Javascript, es un lenguaje que utilizaremos como frontend para comunicarnos con Python. LSL es un lenguaje curioso, como mínimo curioso. Está muy orientado a eventos, tan orientado a eventos que vosotros cuando, si hacéis un obdueble get a una URL os esperáis que os devuelva el contenido y ya está. Esto no hace eso. Esto os devuelve un identificador y tenéis que poner en otro sitio un evento, una función que ya se lanzará cuando haya conseguido la página y tenéis que comprobar que el identificador que tienes ahí coincide con el identificador que te esperabas. Es una cosa un poco extraña. Luego, es un lenguaje orientado a estados porque los objetos al final pasan por estados de lleno y vacío o cosas así. Entonces, está muy orientado a eso. Es muy asíncrono y le faltan funciones por todos los sitios. Cosas que tú te esperas que tenga no lastime. Por ejemplo, un parseo de JSON, parseo de JSON, en Second Life está más o menos, aunque es un dolor, pero en OpenSim se hace de otra forma. Entonces, lo que haces para uno ya no te sirve para el otro. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a desplegar la infraestructura completa desde dentro del simulador. Nos venimos aquí otra vez y en vez de abrir esto, lo que vamos a abrir es... Bueno, aquí no os lo he enseñado, pero aquí tengo un servidor de OpenSim. Lo he arrancado antes para no perder mucho tiempo. Este servidor es al que nos vamos a conectar. A ver si podemos hacer así. jolín. A ver. Los momentos demo siempre son emocionantes. A ver. Ya está. Vale, aquí tenemos el servidor con todo. Esto funciona muy bien en Linux y eso es raro. Es raro que una cosa de estas funcione muy bien, pero de hecho lo hace. Aquí podemos hacer lo típico. Una cosa que quiero enseñaros para luego es que esto al final está muy bien, pero si lo vais a mirar no deja de ser un monigote. Pensad que este software es del 2008. Ahora se ha ido actualizando y tal, pero no ha evolucionado mucho. Pero vamos, podemos hacer lo típico de caminar, construir cosas y tal. Bueno, vamos a aquí mismo. Cogemos una cosa del inventario que debe ser esto. Objetos. Sí, aquí está. y nos lo traemos para acá y dentro del objeto hay un objeto especial. No le he puesto color ni nada porque esto es más conceptual lo que quería mostraros. Dentro de este objeto hay un objeto especial que es la pantalla. La pantalla es donde vamos a mostrar la consola. Bueno, pues si vemos lo que hay dentro de la pantalla, me interesa editarlo para que lo veáis. donde está el edit. Ah, sí, está aquí. Hay una cosa que es un script. y en este script están las llamadas necesarias para ir a... A ver si esto funcionara, sería estupendo. No funciona. En este script están las llamadas que necesitamos para conectarnos al middleware de Python. Las llamadas, por ejemplo, es una llamada curiosa que no se va a ver grande esto. Fijaos que este programa tiene una serie de funciones que yo considero necesarias y que me he inventado y luego empezamos con lo que viene por defecto y vemos que tenemos varios estados. Un estado entrada, un timer, aquí tenemos otro estado, perdón, el otro era el state default. Ahora, el estado de tomar la URL de la computadora, esto va como con estados, el estado de crear computadora y esto se llama desde un... desde... cada uno de los estados se va llamando aquí. Primero, me hago con la configuración, luego, o sea, primero la cargo la configuración, luego hago un create computer, luego hago un... get computer url que se hace en otro sitio. Es... espero, espero, y salta otra que hace un get computer url, que se baja y vuelve a subir. Es un poco complicado. No lo quiero explicar en detalle porque esto es el pasado, entonces me parece una tontada, ¿vale? Pero si lo lanzamos... Vamos a hacerlo así pequeñito. Si lo lanzamos... Al revés. Esto fuera. Y vamos a poner las dos cosas en paralelo. Si lanzamos... Voy a reiniciarlo. Esto es el botón de reiniciar. Vemos que empiezan a salir mensajitos. Estos son mensajitos de debug. Y ahí vemos que se ha creado ya todo. Y ahora ha entrado en get computer url que le ha dado esta url. Ah, y ahí detrás ya está pasando. ¿Cómo hago para que se vea? Bueno, aquí detrás no sé si veis las líneas de la máquina o no. Más o menos se ven. Ahora viene el momento que no me gusta y es que no sé por qué en mi PC tarda un montón en arrancar. Pero es un timeout porque siempre tarda cinco minutos. Se queda aquí pillado y justo a los cinco minutos salta algo y sigue. Entonces, mientras pasan los cinco minutos os voy a contar otra cosa. ¿Vale? Vamos a ver. Un metaverso debería, ahora en breve van a salir un montón de soluciones y luego os contaré porque creo que va a ser así. Pero un metaverso no deberíamos irnos a por esas. Nos deberíamos ir a por un metaverso que fuera software libre, que permitiera ser alojado en cualquier sitio, que fuera distribuido, que fuera infinitamente escalable y que fuera interoperable, que fuera que use protocolos abiertos. Si no... Pensad en todos los problemas que, bueno, ya sé que a mucha gente le da igual, por ejemplo, a todos los usuarios que usan Tinder les da igual que haya un tercero que sepa con quién se acuesta o con quién no se acuesta cada día de la semana. ¿Vale? Es verdad que el tener tus datos en un servidor externo y que hagan big data sobre ellos y tal, pues eso es algo que está súper normalizado. Pero entiendo, yo entiendo que es malo. ¿Vale? Y que todos deberíamos tener, poder tener nuestros datos en nuestros servidores o en nuestros PCs. La cosa sería tener un metaverso pues que fuera como Internet. ¿Vale? Ha habido varios intentos e intentos además muy majos. A mí los que más me... Libres, siempre. A mí los que más me han gustado pues eran Wonderland. Yo me pasé un día entero trabajando. Trabajando. Yo soy sysadmin. Sysadmin, DevOps, no se sabe qué soy. Y, bueno, pues yo me tiré un día entero aquí trabajando abriéndome consolitas y tal y se puede trabajar. Un poco engorroso, pero se puede trabajar. Para hacer dailies de reuniones y tal en las que vas moviendo etiquetas, post-its de un lado al otro, pues estos entornos se pueden utilizar. ¿Vale? Pero hay algo que no tenga cinco años de antigüedad porque todo esto ya es viejo. Como os digo, todo esto es viejo. Y ahora, un inciso. Imaginaos que sois el CEO de una empresa, que habéis creado una empresa y tenéis una empresa que tiene estos números. ¿Vale? Tenéis estos son 732.000 millones de usuarios simultáneos. No, son 700. Bueno, estos números y que está moviendo 153 millones de dólares cada cuarto de año. ¿Vale? ¿Vosotros dejaríais esta empresa? Pues él sí. ¿Vale? Este es el que creó Second Life. Y este lo dejó. Y poco después palmó la empresa. O sea, no palmó, pero fue cayendo. ¿Vale? O sea, el número de usuarios empezó a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y yo no sé por qué lo dejó. Me imagino por qué lo dejó. ¿Vale? Porque eso se quedó estancado y eso no llegó a lo que él quería. No llegó a ser lo que él quería realmente. Y tenía pasta. O sea, ¿por qué no dejarlo? Os quiero también que tengáis en cuenta una cosa que está pasando que me he dado cuenta yo hace poco. Y es Steven Spielberg va a sacar una película que se llama Ready Player One el año que viene. Esto es una cosa aislada. Otra cosa aislada es que el hardware destinado a todos los temas de realidad virtual está mejorando mucho. Pero muchísimo. Aunque no lo usemos. Aquí seguramente no lo usará nadie. Pero está ahí y está muy bien. Yo cuando me fui de vacaciones este verano yo me desconecté y a la vuelta habían pasado dos atentados y la gente iba así con el móvil jugando al Pokémon. Y en un mes digo la gente se está volviendo tonta o algo. Pero luego lo pensé y lo que nos atañe que es el tema del Pokémon GO a nadie le ha importado nunca el tema de la realidad aumentada. Y de repente llega alguien y da con la tecla y todo el mundo de repente lo utiliza. Hay vetas hay bastantes vetas si a poco que investiguéis que todavía no están en fase de producción pero todas están yendo a la vez hacia una hacia un producto de realidad virtual que funcione. ¿Vale? Los creadores de Second Life bueno los creadores el creador era este hombre pero bueno la empresa Linden está sacando una que es privativa Phillip ha sacado otra que es software libre luego hace un par de días vi otra que está destinada a los juegos que en teoría es libre pero no he podido bajarme el código que es OSVR y hay mucha gente que está en fase beta mucha gente interesada en esto y por fin me di cuenta de que uno de los mayores problemas que teníamos en aquella época para mover un entorno de realidad virtual que era Second Life en aquel momento pues un día cogí el tablet de mi madre dije ¿cómo puede ir esto con un Windows? no lo entiendo y digo voy a instalárselo y funciona bien todos los problemas de hardware que teníamos antes de velocidad parece ser que ya no existen ya puedes crear un entorno dentro de una máquina y funciona yo lo que creo es que no sé o sea parece que está todo puesto y que falta que llegue alguien y de con la tecla el año que viene van a sacar una película o sea que este tema va a volver a estar en boca de todos y no sé si esto es sacar la bola de cristal pero yo no sé si va a pasar el año que viene o el siguiente o el otro pero esto es otra cosa que va a tener yo creo que va a tener otro boom ¿vale? vamos a ver si he terminado lo otro por favor sí por fin vale pues aquí tenemos sobre todo como muy amarillo ¿no? vale pues aquí tenemos y aquí pues podemos ya tenemos todo ¿vale? si queréis verme palmar al busca minas pues ¿dónde están? los juegos aquí aquí ¿vale? ya está así ah esto está renovando el token ese que dije que se caducaba pues de vez en cuando lo renueva entonces pues eso ya podemos jugar al busca minas pero también podemos hacer tareas de ¿dónde está el office? a ver uno más arriba bueno pues eso lo que lo que os imagináis ¿no? como no veo nada pues lo voy a dar aquí a ver qué pasa da igual si me vale cualquier cosa lo que quiero que veáis es que esto se ha convertido en un entorno colaborativo esto es algo del 2008 lo que pasa es que ahora con OpenStack pues de repente me di cuenta de que se podía hacer así ya podemos hacer nuestros daily meetings aquí dentro ¿vale? ya podemos utilizar un navegador aquí dentro fácilmente pero todo esto es antiguo entonces me puse a mirar pregunté en la lista de OpenSim users qué alternativas había a OpenSim si había otra que era Real Extend que está un poco parada y tal y me dijeron ¿por qué no te miras una cosa que se llama High Fidelity? a ver esto no lo quería qué raro bueno pues eso este hombre desaparece y vuelve a aparecer al final Rosela le deja el proyecto cuando está en lo más alto en 2011 se publica la novela de Ready Player One que os la deberíais leer es muy divertida y además va a sacar la película así ya sabéis ya van a sacar la película así sabéis de qué va cuando vayáis a verla será mejor que será peor que el libro seguramente como siempre pero bueno y luego con 45 años y 4 hijos este hombre empieza otro proyecto nuevo y se llama High Fidelity que para mí ha sido la gran sorpresa y quiero que veáis lo que me llamó la atención de ese proyecto que no está aquí aquí ni aquí ni en ningún sitio no pasa nada ah no lo tengo aquí seguro vale fijaos en que ya no estamos hablando de monigotes vale estas son las manos de una persona no sé por qué no se oye no sé si es que no le he dado volumen ah pues va a ser eso vale ¿veis? los dedos ya no es un monigote o sea sí es un monigote pero ya puedes mover tus manos realmente dentro del mundo ya no es lo mismo que había antes y puedes mover los dedos por separado vale pero eso no es lo que puedes hacer no es lo único que puedes hacer el hay otro tema ah tengo un lío de ventanas pero bueno los voy a ir pasando aunque no sea en el orden correcto que quedé inicialmente cinco minutos vale eh fijaos en la boca de este monigote fijaos en la boca de este monigote realmente si quitáramos el sonido estaríamos viendo como dice cosas ya no es lo que era no es un monigote está gesticulando pero es que también vale pero es que también tenemos esto de aquí y es que podemos mover la cara podemos mover los ojos esto se transmite en tiempo real al vecino da igual que esté en China entonces lo que tenemos al final son personas vosotros me entendéis no son personas pero tenemos una transmisión muy buena de todo al resto de las personas que están conectadas a nuestro mismo metaverso está está todo preparado ¿de acuerdo? y para esto esto es una persona que no está programado ¿vale? esto es una persona de hecho oís el sonido de micro cutre ¿no? sobra que mejorarlo fuera y otra cosa muy importante la interacción podemos coger objetos y podemos utilizar objetos y los cogemos con las manos y los cogemos con las manos y les queríamos mostrar muy rápido con estos controles cómo podíamos jugar un juego de tic-tac-toe en nuestro whiteboard aquí vale la cosa ha cambiado un pelín yo he caído del guindo hace dos meses o tres meses ¿no creéis que hace? ¿vosotros sabíais que esto estaba así? ¿o teníais una idea de cómo estaba esto? yo tampoco ya tampoco acabo de caer del guindo hace poco y esto me hace pensar que está todo lo necesario para que haga pum algo ¿qué es lo bueno que tiene? bueno aquí hay una presentación que no vamos a poner y vamos a acabar la presentación para que no me maten mucho voy a cerrar esto ¡pum pum pum! ¡no! bueno vale hemos hecho eso también eso también la presentación vale lo último era la presentación de todo lo que se podía hacer y con esto cerramos si os parece bien ¿vale? es muy importante que sepáis que este software es software libre es la arquitectura permite escalabilidad total porque las propias máquinas que están conectadas a la red son parte son parte de la red o sea si vosotros tenéis un móvil y os conectáis pues a lo mejor dentro del móvil está corriendo un pajarito que les aparece a todos si usáis un portátil a lo mejor dentro del portátil está corriendo el script de una vaca entonces lo que pretende esta arquitectura es distribuir toda la carga entre todas las máquinas que están conectadas a la red y no tenemos los cuellos de botella que teníamos antes es un cambio bastante importante el cambio más visual aquí este es cortito y esto es más o menos lo que es es bueno este ya lo he puesto antes es una realidad bueno la física es muy importante la física es perfecta los bueno esta es la fiesta de Halloween que hubo y si tenemos la física podemos crear objetos dentro aunque no es la forma de recomendar de hacerlo podemos interaccionar con tablets o virtuales crear objetos darles golpes jugar escribir leer soltar cosas ¿vale? todo esto fijaos que aquí el punto no está en que podamos hacerlo el punto no es tanto que podamos hacerlo sino que lo estamos haciendo en un entorno compartido en el que lo hacemos con otras personas en un entorno compartido y totalmente libre aquí está pues eso el creador de second life que ha querido darle la siguiente vuelta de twerk a ver si ahora lo consigue y que me imagino que esto está en fase beta aunque funciona en Linux cosa rara pero funciona en Windows en Linux y en Mac esto está en fase beta y yo creo que estará en fase ya definitiva el año que viene justo cuando salga la película no sé si esto es sacar la bola de cristal también vale pues esto es de verdad o sea puedes coger cosas y lanzarlas no está montado ni nada es así evidentemente no se ven latas virtuales pero vamos lo que quiero que veáis es que esto está muy avanzado y que puede explotar y yo por mí ya está si tenéis preguntas o algo muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? esto se programa en Javascript han tomado una decisión parecida a la misma que tomó Google con Android ¿qué es lo que más se usa? y han dicho Javascript es también porque es muy asíncrono Javascript es muy asíncrono y para temas de objetos que funcionan independientemente pues viene muy bien pero también porque hay mucho un volumen de personas muy grande que lo utiliza o sea lo que dicen que Javascript es el intento de Front por dominar el mundo pues aquí sí lo van a dominar lo van a dominar bueno hay Javascript a tres niveles pero esto es un mundo y esto podríamos tirarnos hablando de esta arquitectura de un día entero y no acabaríamos pero entonces una pregunta era eso ¿qué cosas servían para desarrollar? que entiendo que tendrán un entorno de desarrollo high fidelity y entiendo que lo que creas son momentos virtuales pero la interacción a la que está orientada justamente es para dispositivos de realidad virtual entiendo sí eso es una pega bueno una pega para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo para funcionar bien con esto no te puedes limitar al escritorio aunque funciona pero te pierdes todo pensar que con el ratón pues solo vemos dos dimensiones pero el mundo no tiene dos dimensiones necesitamos subir y bajar entonces necesitamos pues no sé un remote o alguna cosa que tenga unos acelerómetros y que te permita subir y bajar normalmente cuando cuando miramos hacia un lado lo que queremos es mirar y eso se consigue mirar hacia los lados con unas gafitas que tengan unos acelerómetros y que que ya saben hacia donde estás mirando porque si empiezas a hacerlo con un mando pues ya entramos en el 2008 otra vez en lo que había hace 10 años entonces una evolución que lo natural es que ya tengas dispositivos que funcionen con esto y lo natural también aquí es hacerlo todo dentro esto quieren quitar el teclado y el ratón quieren que no haga falta porque ahora todavía hace falta y que se haga todo dentro que sea que programes o sea si tu trabajo es programar que ya lo hagas todo dentro aunque funciona importando por ejemplo todo el tema de construcción de objetos la forma mejor de hacerlo es abrirte el blender exportándole en DXF e importándolo dentro ¿vale? o sea se crea se exporta en DXF se sube a Amazon S3 o algún sitio que esté accesible y luego desde dentro haces un enlace que va al objeto eso también cuando hablamos de escalabilidad el problema que tenías con la OpenSIM es que todo te lo bajabas de la región donde estaba esto pero tú aquí vas a tener la posibilidad de hacer enlaces hacia afuera y utilizar infraestructuras externas para bajarte objetos y entonces todo ese tema de rendimiento desaparece ya te lo gestiona el cloud o lo que sea claro o sea el problema es el que necesitas un cloud o sea no te vale solo con tu PC eh sí eso es necesitas algo para un sitio que los demás tengan accesible para bajarse cosas eso es claro pero sí el problema es el que al final lo que hablamos de todo este tipo de tecnologías es el coste luego que si tú tendrías que tener una licencia o algo para pagar porque nadie te va a dar un servidor gratuito hombre hay gente que sí lo hace o sea pero no es lo habitual me refiero sí hombre si te vas a en OpenSIM hay mucha gente que tiene servidores ahí para que hagas lo que quieras yo me imagino que con esto de hecho este viernes a las 10 GMT que no sé si serán las 11 o las 9 GMT más 1 serán las 11 eh hay una quedada para ver el tema del rendimiento no sé si en playa o en donde y si queréis conectaros para va a haber mucha gente de muchos países y a lo mejor está Phillip y podéis preguntarle cosas lo que no sé es el cliente qué versión si usáis van a poner la versión del cliente es un cliente de desarrollo para que la gente se conecte yo me imagino que estaréis haciendo otras cosas como iros de cañas pero si estáis en casa os podéis conectar e incluso hablar con Phillip si está por ahí y preguntarle cosas en un perfecto inglés bueno pues si no hay más preguntas concluimos aquí recordad que es ahora la hora de la comida y una cosa que os quería decir en la siguiente charla el ponente que iba a ir en Track 2 que es la charla de encontrando y visualizando patrones en los datos el ponente se ha caído porque desgraciadamente está fónico entonces la charla que había aquí de Daniel Ortiz que es la de Keep Calman Letbot Bye y la vamos a mover al Track 2 ¿de acuerdo? entonces si alguno quería venir a la charla que iba a ver aquí después de la comida que vaya directamente al Track 2 que es el salón de grados y la va a encontrar allí y nada pues que aproveche la comida y nos vemos después por la tarde venga muchas gracias